¡Hola temáticos! Espero se encuentren muy, pero muy, pero muy bien. Pónganse cómodos y disfrútenlo. En el video anterior, les propuse dejaran una pregunta en los comentarios. Cualquier cosa que quisieran saber de mí, yo se las respondería. Y aparte, les mandaría saludos. Para que vean que yo sí cumplo, hoy les traigo ese video en el que responderé sus preguntas. De hecho, hasta creé una carpeta con las capturas de sus preguntas. Por otro lado, les informo que estoy de vacaciones de la universidad. Así que podré subir más videos para ustedes. Deja un comentario diciendo cuántos videos te gustaría que suba a la semana. Por cierto, al final de cada mes, estaré enviándole un saludo especial en un video a la persona que más activa vea en los comentarios de todos los videos durante el mes. Si quieres ser tú, activa la campanita y suscríbete para que no te pierdas el contenido y puedas comentar. Ahora sí, comencemos con las preguntas. Empezaré respondiendo a la pregunta que más me hicieron. Me la hicieron Rosa Haide, Lisbeth Gacha, Mayra Hernández, Alison Álvarez y PapixMovieOficial. ¿De qué país soy? Preguntan. Soy de Colombia, el primer país de Sudamérica. Nicol Alexandra Martínez pregunta. ¿Cuál fue el momento más vergonzoso de tu vida? La verdad es que para mí no está tan difícil recordarlo. Recuerdo que cuando estaba en el colegio me iba con un amigo en un bus. Como en mi ciudad, los buses en ese entonces no tenían timbre. Tocaba gritar parada para que te pudieran dejar en tu estación. Ese día el bus estaba lleno y mi amigo y yo nos miramos a la cara con pena diciendo así como que ¿quién grita? Tú o yo. Entonces, como ninguno de los dos atrevió a gritar, yo me tiré y caí sentado. Entonces, el bus se detuvo más adelante y todos estaban riendo de mí. Qué sad fue eso. ¿Tienes novia? Esta pregunta la hacen Antonieta Contreras y LPS y dibujos Regina. La respuesta es que sí tengo novia. Y de hecho, ella hizo una pregunta. Ahora más adelante les mostraré quién es mi novia. Jejeje, está guapa. Daripacheco, Rocío Gamer, Las Locuras de Jordan y Darlene Fuentes preguntaron. ¿Cuántos años tienes? Tengo 21 años, aunque en persona la gente dice que parezco menor de 21. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Estoy viejo. Milly García pregunta. De hecho, me hizo varias preguntas. ¿Eres gay? ¿Me saludas? ¿Tienes novia? ¿De qué país eres? ¿Vives con tu familia o solo? Pues vamos a contestar una a una. Primero, no soy gay. Hola, Milly. Aquí está tu saludo. Sí, tengo novia, como ya dije anteriormente. Ya ahora se las muestro. Soy de Colombia, como ya también dije anteriormente. Y vivo con mi familia. Jeje. Valentina Pulido pregunta. ¿Me amas? Mi amor, ¿sabes que sí te amo? De hecho, ella es mi novia. Mírenla. Está bella, ¿cierto? Jeje. Jeje. Zaira me hace varias preguntas también. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Me mandas un saludo? ¿Y qué te inspiró a ser youtuber? Zaira, mi color favorito está entre el verde y el azul, pero me inclino más hacia el verde actualmente. Y aquí está tu saludo. Hola, Zaira, ¿cómo estás? Me inspiró a ser youtuber realmente muchos factores. Y uno de ellos es que tenía mucho tiempo disponible y no hacía nada porque estaba en vacaciones ya para entrar a la universidad. Así que aproveché y busqué una manera en la que pudiera invertir mi tiempo y dejándole algo a alguien. Y pues, aquí estoy hoy. Soy Temas. Adex Inau pregunta. ¿Cómo te llamas en la vida real? Mi nombre es Roberto. Jeje. Pero puedes decirme Temas. O puedes decirme Robert. Como te dé la gana. Erika Solano pregunta. ¿Cuántos años tienes? ¿De qué país eres? Aquí está tu saludo. Hola Erika, espero estés bien. ¿Y qué me gusta? ¿Si la pizza o el pollo? A mí me gustan la pizza y el pollo por igual, pero el pollo es mucho más nutritivo. Aunque mi pizza favorita es la pizza hawaiana, la pizza de piña. Yo sé que no me preguntaste. La esposa de Park Jimin pregunta. ¿Qué te inspiró a hacer videos en YouTube? Por favor, salúdame. Un abrazo. Hola a la esposa de Park Jimin. ¿Qué me inspiró a hacer videos en YouTube? Como ya dije anteriormente, tenía mucho tiempo disponible. Pero realmente pasaba mucho tiempo viendo videos en YouTube. Y veía a otros YouTubers colombianos. Y algo que tal vez no conozcan es que no siempre hice tops. Sino que antes hacía contenido como enseñando a hacer cosas. Así tipo videos de Yuya. Y también videos cómicos. Hasta que encontré el tipo de video que mejor se adaptara a mí. Y fueron los tops. Jeje. Links pregunta. ¿Cuál es tu sueño en YouTube? ¿O qué quieres dejar de ejemplo? La verdad, mi sueño en YouTube es que la gente encuentre un lugar en donde se identifique. Y pueda encontrar contenido ilimitado. Y contenido de cualquier tipo que les deje algo de enseñanza. Ese es también el ejemplo que quiero dejar. Que de cualquier cosa tú puedes aprender algo. Y que cada día es una nueva oportunidad para aprender cualquier cosa. Suscríbete perro para que aprendas. Ok, no dejaré el drama. Mindyete pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de YouTube? Lo que más me gusta de YouTube es que tú mismo eliges el horario en el que subes tus videos. Y nadie te exige ni te manda que hagas algo. Tú simplemente lo haces porque te gusta. Y valga la redundancia, por eso me gusta YouTube. Porque tú lo haces por amor y por pasión. No porque te obliguen. Y bueno, eso fue todo de nuestro preguntas y respuestas. Recuerda que cada mes estaré destacando a las personas más activas en los comentarios. Así que si quieres aparecer en un video al final del mes. Recuerda comentar, activa la campanita y suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal!